I was waiting for you so long A change of hope No enemigo con los ángulos Denido ya una ley más veces A change of hope No enemigo con los ángulos A change of hope No enemigo con los ángulos A change of hope Lle A change of hope I was waiting for you so long A change of hope ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!